Hoy, lunes 14 de septiembre, como todos los años, celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Esta celebración por primera vez se hizo en el año 335 en Jerusalén, cuando Santa Elena, la madre de Constantino, encontró la cruz de Jesús. Por eso pudo hacer celebrar una fiesta enorme por la cruz exaltada, descubierta y exaltada. Ahora bien, no se trata tanto de este madero o de estos dos maderos cruzados, como de qué significó la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es fácil decir nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en Jesús. Jesús, el Dios que se hace hombre, que se encarna. No solo. San Pablo, contemplando esto, dice que deja la divinidad para anonadarse a sí mismo, ningunearse a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres. Y se humilló hasta aceptar la muerte y muerte de Cruz. Jesús nunca buscó un perfil alto, publicidad, notoriedad. Siempre mantuvo un perfil muy bajo. Pasó desapercibido, no solamente los 30 años de vida oculta en Nazaret. Como dijo Natanael de Nazaret, ¿qué va a seguir a salir algo bueno? No, tranquilo. Bueno, pero Dios, cuando aceptó la muerte y muerte de Cruz, Dios mismo lo exaltó, lo levantó de la tumba y le otorgó el poder más alto que exista, para que en nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los obismos para gloria de Dios Padre. El Evangelio de Juan, contemplando esta gloria de Jesús en la cruz. La gloria de Dios aparece en la cruz de Jesús. Esto es impensado e impensable. Pero la verdad es que Dios amó tanto el mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, en la más profunda humillación es cuando se da la más alta exaltación. Nosotros, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, contemplar, considerar, no hacer caso omiso, como si fuera una fantasía. En la realidad de Jesús histórico y del Cristo de la fe. Queremos profundizar nuestra fe. De lo contrario, vamos creyendo en mitos y leyendas, ya sea de izquierda o de derecha, de lo contrario o de lo favorable, pero no llegamos al meollo y la esencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.